Hola, soy Jorge Valdano y estoy aquí para respaldar a Maxi en esta aventura. Maxi es seguramente la persona que menos sabe de fútbol del mundo, pero a los cracks es muy fácil reconocerlos y por lo tanto pido a todos vosotros el voto para él. Un abrazo, yo ya se lo di.